¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maestro G, la guía de Maestro G. Ya sabéis que es un campeón muy fácil de utilizar, ¿vale? Tiene dificultad 1. Si habéis empezado en el Ola a jugar, si estáis empezando a jugar en la jungla, si no sabéis qué jungla usar y demás, utilizar Maestro G, en serio, está muy roto y más en el meta actual. Y es muy fácil de utilizar, tampoco es que tenga mucho, sí que es verdad que tiene sus pros y sus contras, pero en serio, probadlo y me convenguéis en los comentarios qué tal. Antes de seguir, os dejo en el enlace de la derecha una guía que hice ya de allí, ¿vale? Donde explico las habilidades. Por aquí sí que me explayo menos, pero me explayo más en el tema de las runas, los objetos y demás, porque son las cosas que van cambiando. Pero como ya no ha cambiado, pues os dejo el enlace de las habilidades, ¿vale? Una guía que hice explicando las habilidades de allí y demás. Os la dejo también en los comentarios, en la descripción, a ver si puedo. Recordaros que ya sabéis que agradezco el corazón de los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y poco más que decir, chicos, tengo las redes sociales en la descripción, mi canal de Twitch también, seguidme y pues nada más, chicos, vamos a re. Así es como se le maximiza las habilidades a Maestro G, ¿vale? Se le maximiza la Q, la A y la E y por último la W. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Y evidentemente se juega como base jungla, se juega con el smite, pero también se juega con ignite, ¿vale? Aunque hay mucha gente que juega con flash, yo muchas veces juego con Maestro G y flash. Si veo que a lo mejor el equipo enemigo tiene muchos campeones con saltos y esas mierdas. Pero se suele jugar con prender, ¿vale? Va bastante mejor, termina quitando un huevazo más y se nota, la verdad es que se nota bastante, chicos. Pero bueno, si yo sigo jugando con flash, no sé, me gusta más, tío. Estoy más acostumbrado a jugar G con flash, estoy mucho más acostumbrado. Pero bueno, para gustos colores, os aconsejo prohibir los dos. Déjame en los comentarios con qué jugáis vosotros. Esta es la runa más utilizada con Maestro G en el meta actual, ¿vale? Precisión conquistador. Los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un campeón enemigo otorgan dos acumulaciones de conquistador durante 8 segundos. La cosa que va muy bien con la Q de G, la verdad, está bastante roto. Lo que otorga 2,5 de fuerza adaptable por acumulación. Se acumula hasta 10 veces y los campeones a distancia solo obtienen, bueno, una acumulación por ataque. G es MLE, ¿vale? Es cuerpo a cuerpo, así que con el máximo de acumulaciones cura un 15% el daño que infliges a los campeones, ¿vale? ¿Por qué está tan roto conquistador con Maestro G? Porque es muy fácil llegar al máximo de acumulaciones por el tema de la ulti, porque ataca muy rápido. Y por el tema de la pasiva, porque hace cada X ataques hace un doble ataque. Así que es muy fácil llegar al máximo de conquistador. Y si encima llega al máximo y te curas un 15% el daño que infliges, te curas una salvajara. Y gracias a este ítem entre la Q y que te curas mucho, pues a lo mejor terminas reventando hortos y haciendo que no te maten. Lo cual está bastante rota esta runa, ¿vale? Hay gente que juega con copa letal, lo podéis probar también por el tema de velocidad de ataque, ¿no? Que excede un poco más la velocidad de ataque. Es muy divertido también con copa letal, pero yo os aconsejo conquistador y más en el meta actual. De ese pilla triunfo, ya sabéis, los asesinatos de existencia restauran vida y te otorgan X-Men oro. Cosa que, oye, pues no viene mal. Luego está leyenda presteza, evidentemente, velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque tenga allí, mejor. Sobre todo por el tema de su pasiva, del ataque doble básico. Esta golpe gracia inflige un 8% más a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Cosa que le viene muy bien allí. Y es un campeón que quita mucho, pero no aguanta mucho. Pero ¿qué pasa? Que se mete en medio de una teamfight, mata a la DC y gracias a la velocidad de su ulti, o de velocidad de movimiento, digo, de su ulti, o a la propia Q, pues te es muy fácil escapar, volver, juguetear un poco con el enemigo, ¿no? Hacer que no te pillen, tal. Así que este ítem le viene ahí perlas. Y sobre todo también por el tema del CD. Ya sabes que cuando matas a un campeón, te beneficia el CD de la ulti y todas esas mierdas. Así que, cosa que le viene de perlas. Y luego en la secundaria se suele pillar dominación, ¿vale? Empato repentino y cazar voraz. Empato repentino, después de salir de sigilo o de usar algún tipo de deslizamiento, asalti y demás, como la Q, por ejemplo. Infliges daño a campeón y le otorga citas letalía y cede penetración mágica durante 5 segundos. O sea, así que terminas quitando más, cosa que le viene bastante bien allí. O cazar voraz, te curas un porcentaje de daño que infliges con tus habilidades, o sea, así con el tema de la Q y demás. ¿Qué pasa? Que al final entra el conquistador y a esto te curas un huevo. Y si te pillas este ítem, pues te curas otro huevazo más. Pero bueno, yo os aconsejo, como os dije antes, empato repentino. Y luego en las chiquititas, velocidad de ataque. Evidentemente, cuanto más velocidad de ataque, mejor. Fuerza adaptable, así tiene más daño. Y armadura, porque eres jungla, ¿vale? Cuando se va jungla, se suele ir con armadura. Pero si ves que el equipo enemigo tiene mucho AP. Si a lo mejor te ha tocado el top AP, el mid AP y el support AP, pues a lo mejor sí te beneficia más pies de resistencia mágica. Pero bueno, yo os aconsejo armadura. Estos son los principales objetos con maestro G, ¿vale? Se empieza evidentemente con machete del cazador y poción reutilizable. Estos dos ítems utilizan... Este es el ítem de jungla, ¿vale? Necesitas el castigador, ¿vale? El smite, sí o sí. Y de ahí vamos a encantamiento navaja de sangre. Ítem de jungla hecho para hacer más daño a la hora de utilizarlo. Tú se lo tiras a un campeón enemigo y al final terminas haciéndole más daño. Y ya no es solo eso, sino que encima te da velocidad de ataque, ¿vale? Así que G este, se le pilla a G este sí o sí. De la Reva Berserk, más velocidad de ataque y de movimiento. Perfecto. Perfecto para farmear y para gankear. Y de ahí, aquí viene lo divertido, ¿vale? Se le suele pillar hoja de furia de Ginson. ¿Por qué? Porque te da daño, perder la habilidad y velocidad de ataque. Pero lo bueno es que los ataques básicos infligen un 15% el daño mágico al golpear. Y luego obtienes un 15% de penetración de armadura. Y obtienes un 15% de penetración mágica, ¿vale? Cosa que le viene muy bien contra tanques. Y luego la pasiva única, los ataques básicos otorgan más 8 de velocidad de ataque durante 5 segundos. ¿Vale? Digamos que encima se va acumulando, se acumula hasta 6 veces. Con la máxima acumulación nos obtienes Ira de Ginson. Y Ira de Ginson es cada 3 ataques básicos. Los efectos de impacto se activan 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Es que está muy roto por el solo... El simple hecho de tener la... Uy, lo siento, es del micro. El simple hecho de tener la pasiva de G ya es una salvajada, ¿vale? Piensa que con la más velocidad de ataque, antes tienes el doble básico de la pasiva. Pues si juntas eso con hoja de furia de Ginson, más la ira de Ginson, que es el máximo de acumulaciones. Es que flipas. Es que es un canteo. Al final terminas quitando muchísimo daño en early game. Ya solo con tener este ítem, entre este de jungla, el encantamiento y el de furia de Ginson, terminas quitando una salvajada de daño. Por eso mismo con G se suelo jugar en este orden, ¿eh? Además. Hay gente que he visto de sepia final de ingenio a lo mejor antes que furia de Ginson, pero yo os aconsejo furia de Ginson antes. Renta mucho más. Luego está el final del ingenio. Te da mucha velocidad de ataque, resistencia mágica y velocidad de movimiento. No está mal. Pero lo bueno aquí es la pasiva. Infliges 15-80 de daño mágico al golpear. Cuando tengas menos de la mitad de vida, te curas un 33% del daño infligido por este efecto, que aumenta un 100% con campeones cuerpo a cuerpo. Vale, esto viene muy bien porque es que al final te terminas curando un huevo. Por eso mismo en las runas os dije que se suele pillar impacto repentino en vez de la de curar. Porque ya de por sí entre un conquistador y la otra runa de dominación, que era la de curar con habilidades, ya te cura bastante. No hace falta curarte más. Además, luego también, como tienes triunfo, que te curas un porcentaje de la vida cuando matas un campeón enemigo, pues tampoco es que necesites aquí un robo de vida de la hostia. Por lo que, con final del ingenio, de perlas. Además, ya sabéis que G es un campeón que sí que es de atacar mucho y tal, pero sí que se podría decir que hace incluso boost. En 0, gracias a la Guinsoo, recupera muy rápido las acumulaciones de conquistador y entonces ya sí que te revienta en 0. Y si eres tanque, pues te revienta más por el tema de penetración de armadura y demás. Así que yo os aconsejo final del ingenio. Después de eso, se suele pillar baile de la muerte, que no sé por qué no me sale el texto. ¿Cómo dio esto, tío? Vale, que se me buguea a veces, no sé por qué. Te da daño, te da la función de ofrecimiento. Perfecto, cuanto antes te hagas las habilidades, mejor. Y lo bueno aquí es que cura un 15% el daño infligido y un 33% de efectividad para el daño a efecto, cosa que le viene muy bien a la Q, por ejemplo. Y luego la pasiva única. El 30% del daño sufrido se inflige como efecto desangrado a lo largo de 3 segundos. Vale, ¿qué quiere decir esto exactamente? Simplemente es como que 30% el daño que te infligen. Imagínate que te hacen 1000 de daño así, en 0, pum. Te meten 1000 de daño de un burst. Digamos que el daño sufrido, el efecto desangrado, es que ese 1000 de daño te lo va a terminar haciendo, pero a lo mejor no en 0, si te tira la habilidad a lo mejor te quita, yo que sé, 700 de daño y los otros 300 de daño te los va quitando poquito a poquito. Digamos que no te hace 1000 de daño, pum, y te matan. Sino que a lo mejor te hacen 700 de daño y esos 300 de daño te lo van haciendo poco a poco durante esos 3 segundos. Al final sí te van a quitar toda esa vida que te dicen que te van a quitar, pero un 30% digamos que se va quitando poco a poco. Esto está muy bien porque es como una especie como de aguante. Si tienes robo de vida y ataca muy rápido y tienes la Q de continuo, que es lo que le pasa allí, y te mueve muy rápido y tal, gracias a esto, digamos que puedes a lo mejor curarte antes de que te maten. Y además el propio objeto ya te cura. No sé si me habéis entendido muy bien, ¿vale? Intentaré poner un texto explicándolo también, pero vamos, es que es eso, ¿vale? Tampoco, no hay que tener mucha luz, ¿vale? Para haberlo entendido. Y luego está Calibrar Esterac. ¿Te da vida? Digamos que ya con todos los objetos que tienes, más las runas que tienes, ya no necesitas más daño. Por eso mismo se pilla ya Calibrar Esterac, que aún así obtienes un 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional, lo cual es un huevo. Pero esto se pilla más que nada por el tema de aguantar. Y es un campeón que quita muchísimo, se mete en medio de una teamfight, se puede hacer pentakills él solo, pero como el stun está la mierda. Y como le metan un burst, más de lo mismo. De ahí que se pille también baile de la muerte, como os dije antes. Y esta se pilla por el salvavidas. Obtienes un 400.800. Bueno, al recibir ese daño, 400.800, en una imagen de 5 segundos, obtienes un escudo, ¿vale? Dura 3 segundos. Y cuando se activa este... Cuando se activa la furia de Esterac, o sea, es el salvavidas, tu tamaño y fuerza aumentan y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos. Para quien no sepa lo que es la tenacidad, es todo aquello que tenga CC, o sea, es todo aquello que te reduzca la velocidad de movimiento, todo tipo de polimorfía, todo tipo de ceguera, todo tipo de movilización, todo tipo, ¿vale? Ralentización y demás. Digamos que lo que hace es disminuir en un 30%, pues es lo que hace la bota de mercurio. Esta botita es de aquí, ¿vale? Hace lo mismo. La duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio y forma, inmovilización. Cosa que le viene muy bien, pero esto es más que nada para aguantar, ¿vale? Ya sabéis que allí a lo mejor se mete en una teamfight, pues gracias a esto, muchas veces te puede dar la vida. Que te van a matar, se te pone el escudo solo, porque no tienes que activarlo, se te pone solo. Y aguantas bastante, se nota muchísimo el escudo. Y encima luego tienes la ira de quinzo, con lo que metes encima más, porque te da fuerza también. Luego en secundarios hay otro objeto, que es el ángel de la guarda, que lo que hace es, tan simple como cuando te matas, resucitas en el mismo lado, justo en el sitio donde te ha matado, a los 4 segundos, resucitas con un 50% de vida y un 30 de mana, ni más ni menos. Cosa que viene muy bien, como os he dicho, se mete a full G, así que, pues con el ángel de la guarda, perfecto. Pero aún así está la build más utilizada en el orden correcto, ¿vale? Al menos en el meta actual. Estos son campeones que hacen cunter a G y a los que G hace cunter. Estos son otros campeones que hacen cunter a G y contra los que G es fuerte, ¿vale? Os pongo campeones en todas las líneas, evidentemente, por el hecho de que siempre es bueno saber, y más siendo jungla, contra quién va bien y quién va mal en todas las líneas, no solo contra campeones jungla. Evidentemente es un campeón que está rotando de continuo, puede enfrentarse a un top, a los de bot, a un support, a un ADC, a un mid y demás. Y las cosas que le suelen hacer cunter son aquellos que stunen o inmovilicen. Todo aquel campeón que le stunen, le inmovilice y demás, le jode bastante. Bueno, nada más, hasta aquí la guía, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer. Ya sabéis, G está muy roto utilizarlo en serio, hacerme caso. Y como siempre os digo, sabéis like, comentario, respondo todos los comentarios que puedo. Tenéis en la descripción mi canal de Twitch y las redes sociales, seguidme. Y luego tenéis también en la esquinita derecha pues el enlace a la guía de G, ¿vale? A donde explico las habilidades de G. Y por nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.